Esta es la información para empezar el día este jueves 18 de abril en Meganoticias Tepic. La recolección de basura en el municipio de Jalisco se realizará de manera habitual durante los días de azueto. Una brigada de trabajadores prestará el servicio en los mismos horarios y rutas que manejan cada semana. Para quienes deciden quedarse en casa a pasar varios días de vacaciones, también hay opciones en Jalisco. La oferta de actividades incluyen el Viacrucis, el viernes y lugares recreativos cercanos a la cabecera municipal. Las diferentes autoridades ambientales y municipales se coordinan para recolectar semillas para la creación de un vivero nativo que reproduzca árboles, que se adapte a las condiciones de la ciudad. Gasolineras del Estado de Nayarit rechazan los señalamientos de la Federación sobre la obtención de ganancias excesivas por la venta de combustibles y negan que el precio de compra de gasolina de Pemex sea de 16 pesos. La planta de tratamiento de agua de Sayurita fue rehabilitada y modernizada para este temporal vacacional. La Comisión Estatal de Agua y Conagua trabajaron en dos frentes muy importantes para garantizar el funcionamiento de esta.